¿Qué es lo sucedido ayer? Que reúne a más o menos 15 comunidades y que en el pasado ocuparon el Parque Nacional durante 8 meses. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas del antiguo edificio Avianca en el Parque Santander, sobre la Carrera Séptima en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del Banco de la República, donde tenían a más o menos 200 personas prácticamente secuestradas. Ante la renuncia de los indígenas de dejar salida a las personas que estaban secuestradas, el smash se vio en la obligación de intervenir y se inician los enfrentamientos entre los uniformados y las comunidades indígenas. De acuerdo con las autoridades, los indígenas se habrían tomado, aparte del edificio, se muestran los videos que están circulando por todas las redes sociales sobre estas manifestaciones violentas y criminales. Se ve que los indígenas utilizaron a decenas de niños menores de edad como escudo para evitar que las autoridades intervinieran y así evitar su captura. Por otra parte, en uno de los videos se evidencia que un miembro de la policía es atacado por varios hombres encapuchados, donde el uniformado se encuentra tendido en el piso sin poderse defender, mientras que estos hombres lo atacaban con palos. Varios transeúntes que pasaban por la zona al ver el ataque al policía trataron de defender al uniformado. En otro de los videos también se muestra cómo golpean con palos a una uniformada dentro de la estación de Transmilenio del Museo de Oro y luego sale escoltada por varias personas que intervienen para defenderla. La alcaldesa Claudia López rechazó las agresiones de los indígenas y mencionó a través de su cuenta de Twitter que Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los envera por más de dos años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos, comentó la funcionaria. El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir solo en esta situación. También la Secretaría de Gobierno de Bogotá, a través de una transmisión en vivo, anunció una recompensa en 50 millones de pesos por información que permita capturar a los indígenas responsables de las agresiones, donde confirma que ya fueron capturados dos personas que participaron en el ataque. Escuchemos parte de las declaraciones del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez. El día de hoy vivimos una jornada de violencia injustificada en el centro de Bogotá, de varios representantes de la comunidad envera que están asentados en el alojamiento temporal de La Rioja, en el centro de Bogotá. Desde las ocho y media instalamos una mesa de diálogo para escuchar sus peticiones y sus inconformidades y solucionar de forma rápida, con todas las entidades del distrito, las necesidades de la comunidad envera asentada en Bogotá. Desafortunadamente, la comunidad envera llegó al Parque Santander a eso de las 9 y 30 de la mañana y de forma inmediata bloquearon el ingreso y la salida de varios edificios de la zona. A eso de las 10 de la mañana conformamos y confirmamos una mesa de diálogo en la Defensoría que iba a tener lugar a las 2 de la tarde con presencia del Ministerio Público, de las entidades del distrito y la lleva a liderar el Secretario de Gobierno. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que 3 de los uniformados fueron ingresados al Servicio de Urgencias del Hospital Central de la Policía y confirman que hay 27 heridos, entre los que se encuentran 14 policías, 8 gestores de convivencia que fueron agredidos con palos y 5 civiles, doctor Londón. Los gestores de convivencia, pero el diálogo, el diálogo, hagamos diálogo, destruyen cuanto encuentran a su paso, acaban con los ventanales, perturban el orden general de la comunidad, no dejan entrar ni salir, la gente tiene que cerrar sus negocios, todo se vuelve al revés de como debiera ser, pero el diálogo, el diálogo con los emperas, a ver qué quieren los niños, qué más quieren, fuera de alojamiento, fuera de comida, fuera de que los tratan como los tratan la señora alcaldesa, entonces ahí tienen ustedes el resultado, lo que pasó ayer en Bogotá fue sencillamente deplorable.